Y en el marco de los 25 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, el domingo aquí en Bogotá, se correrá la prueba atlética de 10 kilómetros de la UNICEF. El próximo fin de semana se correrá en Bogotá la sexta edición de la UNICEF 10K, la única carrera atlética en su género que se realiza en beneficio de la infancia del país. El precio de la inscripción es de 60 mil pesos, esos 60 mil pesos incluyen todo el kit del corredor. El trayecto se desarrollará en el norte de la capital de la República. Arrancamos en la 72 con carrera 11 en el Centro Comercial Avenida Chile, de ahí nos vamos a la carrera 15, nos vamos hasta la calle 106, luego subimos a la séptima y de la séptima hacia el sur nos devolvemos nuevamente a la calle 72 y llegamos nuevamente al punto de partida. La cita será el próximo domingo a las 7 de la mañana.